Bueno, nosotros cuando hablamos de la famosa vivienda digna que dice la Constitución, que el Estado tiene que garantizar a los vecinos reuninos, nosotros lo pensamos en un acceso a la vivienda de manera integral. Suelo urbano tiene que ver con eso, si bien no es la vivienda, pero es la tierra con servicios que permite que la familia empiece a pensar en la vivienda. Así como tenemos planes de vivienda en toda la provincia a través del IPPB, y así como tenemos un programa que es la ley Pierre, que es para que las familias que ya tienen su vivienda, pero por alguna imposibilidad económica, por alguna dificultad administrativa, no han podido acceder al título de propiedad. Tenemos este programa que hoy en Chipoleti ha dado su primer paso, que hemos firmado las tres primeras escrituras de ley Pierrei, de las más de 150 que están haciendo el trámite hoy en la ciudad, sobre las más de 1.500 que tenemos en toda la provincia. Y esto también es una forma de que todas las personas tengan la vivienda y la propiedad en su integralidad. La propiedad es tener el terreno, tener la vivienda, pero también tener el título de propiedad que a uno le permite poder venderla, poder acceder a un crédito, poder dejársela a nuestros familiares en caso de que así la vida lo necesite o lo requiera. Digo, ese es el concepto. Y el título de propiedad entre la ley Pierrei, para las personas que tienen la posesión hace muchos años sobre alguna tierra privada, o así con el programa Mi Escritura de un Derecho, sobre las tierras fiscales urbanas, provinciales o municipales, también estamos entregando títulos de propiedad en toda la provincia, justamente para garantizar ese acceso a la vivienda digna. La ley Pierrei ayuda y mucho en la parte económica. Hablábamos con una vecina que hace 50 años está esperando su título de propiedad, pero nunca lo pudo hacer por cuestiones económicas. Por ahí pensaba que su economía se direccionaba para otro lado, pero gracias a la ley hoy pudo llegar a ese enelado título de propiedad. Sí, acá hay una realidad, hoy hay una sola forma, o había hasta que llegó la implementación de la ley Pierrei con este gobierno, había una sola forma de acceder a la propiedad en las condiciones en las que estaban estas familias, que era hacer un juicio de usucapión, que realmente es muy engorroso, es muy caro y demanda mucho tiempo. Pero sobre todo es muy caro, con lo cual las familias que tienen los recursos económicos pueden acceder al título de propiedad de esa manera. Ahora bien, ¿qué hacemos con las familias que no tienen los recursos para acceder de esa manera? Bueno, ahí es donde entra en funcionamiento la ley Pierrei y el Estado, en articulación con el municipio de Chipoleti en este caso, con el colegio de Agrimensores, con el colegio de Escribanos, logramos armar un sistema para que esas familias que no tienen los recursos para acceder judicialmente a la propiedad, lo puedan hacer a través del Estado provincial, que tiene la responsabilidad de garantizar también el título de propiedad. Y nosotros consideramos que el título de propiedad, como bien lo dice nuestro programa, es un derecho de todas las familias. Me llamo Ailén, que es la abogada de Pierrei allá en Viedma, y casi muero de la emoción, dije, no, no puede ser que me esté pasando. Bueno, también, qué alegría. Y bueno, nada, las chicas después vinieron a la cama, lloramos las tres juntas, hay mucho tiempo, mucho tiempo de espera. La verdad que sí, en comparación con lo que uno debería pagar, digamos, normalmente es mínimo y las facilidades, ¿no? El acompañamiento también desde toda la gobernación, ¿no? Bueno, tus palabras también marcan un camino para aquellas personas, ¿no? Como el ejemplo de tu mamá, después de 50 años, poder luchar por su título de propiedad. Y en la provincia, como hay tantas familias, ¿no? Que se vieron imposibilitadas de dar este paso por la situación económica, ¿no? Sí, y más que, bueno, como nos decían acá la gente, las investigaciones, ¿no? Porque la gente ha muerto y te dejan un papel, el papel se te moja, no sé. Hay miles de casos en nuestro barrio, por ejemplo, miles de casos de personas que no han podido llegar porque se te pierden las cosas o porque no las tenés o porque no las alcanzás, y después no encontrás a esas personas que tenías que buscar. La verdad que es una bendición que este ministerio empiece con este accionar de ley Pierre y para que todos puedan regularizar.